Autoridades Tapatías dieron el banderazo de arranque para la rehabilitación de las estaciones de bomberos en el municipio, trabajos que comenzarán en la base 3 ubicada en la avenida López de Legazpi Bartolomé Díaz, donde se invertirán más de 9 millones de pesos. El director de obras públicas, Francisco Contiveros, señaló. Que no se realiza una inversión a esta base 3 de bomberos desde el año de 1971, es decir, es la primera inversión que realizamos desde hace más de 30 años. La siguiente base a rehabilitar es la 4 en San Jacinto, la que incluso presenta problemas de inundaciones año con año y que también buscarán resolver. Además de la remodelación, se hizo entrega a bomberos de equipamiento para el combate de incendios, uniformes y vestimenta para los integrantes del grupo de rescate en estructuras colapsadas. Estos insumos tuvieron un costo de casi 8 millones de pesos y desde hace más de 10 años que no se les renovaba. Noticias Sistema, Héctor Escamillas Ramírez.